Sí, gracias, señora Presidenta. Vamos a ver, yo creo que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias e Industria sí tiene un plan, y además es un plan que viene perfilándose por lo menos de hace medio año. Otra cosa es que la incertidumbre del proceso en el que estamos no nos permite a nosotros afinar exactamente qué es lo que va a pasar. Porque les voy a decir una cosa, es que ni Inglaterra tiene un plan de salida del Brexit. O sea, si no lo tienen ellos, como usted comprenderá, evidentemente todo va a depender de este año que tenemos un año largo de negociación, donde evidentemente se tienen que poner sobre la mesa todos los aspectos, los pormenores, porque aquí va a haber una negociación no solamente de la Unión Europea con Reino Unido, sino también reuniones bilaterales de países, porque todos tenemos acuerdos comerciales, políticos, de tránsito y demás con este país. Por lo tanto, aquí se abre un periodo, y a mí me parece que en ese sentido la consejera sí tiene previsto muchas posibilidades. Si estamos hablando del Brexit, si nos ceñimos a esta cuestión del Brexit, si vamos a hablar del turismo general, después hay otra comparecencia sobre la pérdida de turismo. A mí me preocupa más, por ejemplo, la devaluación de la libra que el Brexit, porque los datos a día de hoy es que el año pasado, el año pasado la pérdida de turismo británico no llegó ni al 0,6%, no llegó ni al 0,6%, turismo británico. Y estamos hablando de una situación de incertidumbre, las situaciones de incertidumbre son quizás peores, más devastadoras, ¿no?, que cuando uno tiene clara la cosa, sea negativa, sea positiva. La situación de incertidumbre es la que hace que la gente no se arriegue. Por lo tanto, incluso en esa situación de incertidumbre, el turismo británico apenas se ha resentido. Por lo tanto, el Brexit a mí me preocupa más en la economía canaria, me preocupa más en el tema de la exportación del tomate, me preocupa más también en otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión del comercio. Y luego, una cosa, a mí me preocupa también la situación de los 25.000 canarios que residen en Inglaterra. Me parece que eso es preocupante, porque si aquí se está hablando, por ejemplo, de la cuestión sanitaria, ¿no?, es verdad que hay un turismo que accede aquí a servicios sanitarios. Eso, en fin, vamos a ver cómo va a quedar. Pero me preocupa también cómo va a quedar la situación sanitaria de los 25.000 canarios que están en Londres. Por lo tanto, me parece que tendríamos nosotros que contemplar también el mismo trato de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Pero lo tengo, además, clarísimo. Yo creo que el problema, insisto, es la devaluación de la moneda. Aquí se han mezclado algunos factores, como la quiebra de algunas compañías, ¿no? Incluso, con la quiebra de algunas compañías, los datos son los que son. Y, de todas maneras, sí quisiera señalar yo que nosotros hemos estado desde la época de la crisis hacia acá, con la crisis también en el Mediterráneo, muy por encima de nuestras posibilidades. Muy por encima de nuestras posibilidades. Por ejemplo, en el caso del turismo alemán, con la pérdida de 2 millones y medio, por ejemplo, Turquía perdió 2 millones y medio de turistas alemanes y ahora, evidentemente, Turquía se está recuperando, por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros hemos estado por encima de nuestras posibilidades. Y entiendo que nos iremos situando, adaptando a nuestra situación, en cifras muchísimo más que razonables. Es decir, si nosotros partíamos de una, hace 4 o 5 años, voy terminando una cantidad de turistas, una cantidad de turistas de unos 12 millones de turistas, el año pasado es que sobrepasamos los 15 millones de nuevo, con toda la situación que se vino con las compañías. Por lo tanto, a mí me parece que si hay un plan, ¿no? Hay un plan previsto. Me parece que, de todas formas, ese plan tiene que estar abierto, tiene que ser flexible a las situaciones que se vayan dando. Ya en una negociación a dos bandas, me parece que en eso estamos y hemos estado. Gracias.